¡Suscríbete al canal! Nadie de ellas, por ahí abajito los van a tener También van a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento Si quieren pasar por ahí, darle like, comentar, compartir, suscribirse Son mega bienvenidos e invitados a pasarse por ahí Me encantaría que lo hagan Lista de reproducción, no sé dónde meter este video Porque dice la voz global No sé qué significa la voz global Si sacan la mejor actuación de cualquier país Pero bueno, no sé de cuál será esta presentación Pero bueno Si es de alguna de las que ya reaccioné España, Perú, México, alguna de esas Las voy a poner en su lista de reproducción Si no, ahí no sé dónde carajo la voy a poner Porque tengo otras presentaciones más Esta es, sería Dice She sings like an angel On the voice El paso número 21 Vamos a ver Ella canta como un ángel Dice en la voz Ahí está Ay, qué bonito Ay, me puso Que bueno España, 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 España Esto Mira Ey, Sans No Ya empezamos mal Ya empezamos mal Ya empezamos mal Lo bloquearon O a ella Pablo López Uffo 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 Wow, chicos Wow, qué bonita voz Qué bonita voz Súper bonita voz Muy distinta Súper distintiva Es algo muy importante Que tengan una voz muy distintiva La tiene Mi pieza en pincel Qué guapo Estás bloqueado Así que no te des vuelta Oh, me canto Oh, me canto Oh, me encanta Tienes chatras juntos Ahí Tienes chatras juntos Wow, chicos 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 Qué voz Qué voz Qué voz Ganó Qué hizo, por favor Que haya ganado O que haya llegado A las finales Who would ever say It'd be this hard Take me back To the star I was just guessing At numbers and figures Pulling the puzzles apart Questions of science Science and progress Do not speak as loud as my heart Tell me you love me Come back and hunt me When I rise to the star Oh, when I rise to the star Ay, 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 por favor Por favor, chicos Por favor Tiene Tiene una tranquilidad Tiene una voz dulce Tiene una voz dulce Pero al mismo tiempo Tiene una lágrima ahí en esa voz Tiene un Tiene un drama Tiene un Tiene un todo En esa voz Por favor Por favor Toca guitarra Toca piano En toda la voz En toda la voz En toda la voz En toda la voz Tiritas pasté Corazón Partió Tiritas pasté Corazón Partió ¡Uuuh! ¡Aaah! Y lo ves Que no hay dos Sin tres Que la vida va y viene Que no se detiene Que sé yo ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Aunque sea Dime que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación Nunca sale el sol Ni existe el tiempo Ni el dolor ¡Aplausos! Llévame si quieres a perder Ningún destino Sin ningún porqué Ya lo sé Que corazón que no ve Es corazón que no siento Corazón que Te miente amor Pero sabes Que en lo más profundo De mi alma Silla Que el dolor Por creer en ti Que fue de la ilusión Y de lo bello Que es vivir Que sentimiento Dios mío Para que me curaste Cuando estaba herido Si hoy me dejas De nuevo El corazón partido Quien me va a entregar Mis emociones Quien me va a pedir Que nunca le abandone Quien me tapará Esta noche Si hace frío Quien me va a curar El corazón partido Quien llenará De primaveras Este enero Y bajará la luna Para que juguemos Dime si tú te vas Dime cariño mío Quien me va a curar El corazón Partió Madre mía Espera, espera, espera Ahora, ahora, ahora Sigue Tiritas pa' este corazón Partió Tiritas pa' este Corazón Partió Por favor Por favor, por favor, chicos Por favor La impronta musical Que tiene esta mujer Es La puta hostia La puta hostia Hizo de ella Las canciones Y fue agarrando Este es mío Esto es mío Esto es mío Eso es vivir la música Hacerla propia Más en un programa como este Hacer la canción propia Y no una reversión Mi vida es brillante Mi amor es pure Oh, I saw an angel Of that I'm sure She smiled me on the subway She was with another man But I once no sleep on that Cause I've got a plan You're beautiful You're beautiful It's true I saw your face In a crowded place And I don't know what to do Cause I would never be with you Yeah, she caught you in my eye She'd be welcome by She could see from my face That I was fucking high And I don't think that I'll see her in you But we share a moment Though we'll ask you'll be in You're beautiful You're beautiful Aww he's just an angel Yes, yes, a angel Yes, I love her How beautiful, how beautiful girls He Silvia, she completely I saw your face in a crowded place And I don't know what to do Cause I'll never be with you You're beautiful, you're beautiful You're beautiful, it's true You're beautiful, you're beautiful She thought that I should be with you But it's time to face the truth I'll never be with you I'll never be with you Ay, qué bonito La final A su madre Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré, herido al frente de todos Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré, para seguir viviendo Esto es herido al corazón Los golpes jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos ¿Qué repertorio que eligió, chicos? Que repertorio desde el inicio con su audición Fue pasando por ciertas etapas Parece que ya las tenía pensadas en su cabeza Qué es lo que quería contar con cada canción Qué quería sentir, qué quería hacer sentir al público Creo que cada canción fue una etapa Para mostrarse ella No sé, lo veo así Resistiré, resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ni mi mujer Cuando me amenace la locura Cuando mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura Si alguna vez me faltas tú Resistiré Herido frente a todos Me volveré de hierro Para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida Soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Acá estamos escuchando un color de voz diferente Estamos escuchando un color diferente Una garra diferente El color de su voz Nos estaban brindando otro matiz Vieron que cantaba como Tiene su impronta Pero acá tiene la misma impronta Pero con una fuerza que requiere La canción Golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan En pedazos Resistiré 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 ¡Uh! ¡Uh! Tú me dejaste pero nunca te dije nada Me enamoraste pero nunca te dije nada ¿Para qué me curaste cuando estaba herida? Si hoy me dejas de nuevo un corazón sin vida Toma tus besos Te los regreso No será fácil olvidarte lo confieso Toma tus cartas Te las regreso Con las palabras que escribiste en cada verso Dime para qué me curaste cuando estaba herida Si hoy me dejas de nuevo un corazón sin vida Un corazón que no te olía Un corazón que no te olía Tanto daño que hace el mar cuando está a la mitad Yo nunca aprendí a nadar Tú tampoco a volar Tiene una infronta muy bonita Y llega a escena Su color de voz Es tan distintivo Tan, tan, tan distintivo Y la manera de cantar también Me encanta Me encanta Me encanta Cuando dejamos de hablar Se nos fue la ilusión Cuantas ganas de llamarte con esta canción Quizás suelto decirte que lo siento Que fui yo quien me alejí y me llevo el viento Y aunque sé que estás con alguien del momento Te buscando mi... ¿A quién me... Alguien me recuerda? Cuando hace esos juegos vocales Esos... Me recuerda a alguien pero no sé a quién A otra cantante Pero no sé a quién Canciones todo el tiempo Y me vuelves a escribir como si nada Y otra vez te vuelvo a hablar como si nada Como si nada haré lágrimas curar Y ese mar que te alejó nos acercará Toma tus besos Te los regreso No será fácil olvidarte lo que pienso Toma tus caretas Te las regreso Con las palabras Que escribiste en cada verso Dime para qué me curaste Cuando estaba herida Si hoy me dejas de nuevo Un corazón sin mirar Como tú eres Toma tus besos Te los regreso No será fácil olvidarte lo que pienso ¡Ey! Bonita Itana, bonita Itana Me gustó No te quedes atrás Siento que es súper tímida ella La vi como súper tímida Se pone ahí en el momento de estar cantando Y se pierde Pero en el momento Porque siempre la vimos sentada Tocando el piano O parada ahí Pero ahí Itana como diciendo Dale Es tu luz Es tu momento Toma tus cartas Te las regreso Con las palabras Que escribiste en cada verso Dime para qué me curaste Cuando estaba ¿Quién es el que está llorando? Ahí me mata Lo veo y me parte el corazón Lo veo Lo vi en todas las galas llorando Qué bonito Esa emoción Esa emoción es la vida Esa emoción es la vida Y es el orgullo Si hoy me dejas de nuevo Un corazón sin vida Un corazón que no te olvide Un corazón que no te olvide Bueno, qué bonito ver este video completo Todas sus presentaciones o performance Directamente así de una Algo súper bello Que requería ver Por favor Este... Todo Ve el crecimiento Desde cero Hasta esa final Wow Qué hermoso Súper hermoso Completamente Coméntenme qué les pareció Voz hermosísima Voz hermosísima Una presencia súper bonita escénica Creo que tiene un... Todo Un todo Completamente Besos Abrazos Y nos vemos en la siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!